Antonio Gómez Restrepo El organillo Empieza a caer la tarde. Silvan las ráfagas. Llueve. Son de remotas campanas. En el aire se disuelve. En la silenciosa calle, donde ningún paso se siente, un organillo de pronto, los mudos secos conmueve. Y un ciego, a quien va guiando una niña triste y débil, acompaña el organillo con una canción doliente. ¿Por qué al pie de mis balcones, errante músico, vienes a desgranar esas notas que como dardos me hieren? Lloras tu inmensa desgracia, la negra noche perenne que pesa sobre tus ojos y entre tus sombras te envuelve? ¿Sientes la horrenda nostalgia del sol, de la luz riente, de las risueñas campiñas, de los collados agrestes? Quisieras en los abismos de los espacios celestes, dilatando las pupilas en dulces sueños mecerte. Quisieras, sí, más helado, que contra ti se encruelece, te ata ese pobre organillo como tú, caduco y débil. Cantas y tus tristes voces en el espacio se pierden, pero llegan a mi alma que tu desgracia comprende. Yo quedé ciego del alma y en mi soledad doliente no tengo ni un organillo que mis angustias consuele. Murióse mi ángel de guarda, que aquí los ángeles mueren. Apagóse de mi vida la apacible luz celeste. Y desde ese hórrido instante tenaces sombras me envuelven y hasta la misma esperanza plegó sus alas por siempre. En vano el cielo dilata su cúpula transparente en cuyo azul infinito de Dios la mirada esplende. En vano de la campiña la osca majestad agreste habla a mi melancolía con tácita voz solemne. En vano la augusta Roma la maravilla me ofrece de su cúpula gigante y sus ruinas imponentes. Nada a conmover alcanza esa rigidez de muerte que la emoción paraliza y el entusiasmo suspende. Voy andando por el mundo como una sombra viviente. La luz inunda mis ojos mas a mi alma no desciende. Prosigue cantor errante de mis dolores intérprete con tu doliente armonía hiriéndome me estremeces. Mas de pronto el organillo calla la sonata muere y sus últimos acordes en el espacio se pierden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!